En el día de hoy, frente a la Escuela en Construcción Ramón Antonio Rodríguez Cruz, las organizaciones sociales, populares, estudiantiles, maestros, estamos reclamando al gobierno central y al Ministerio de Educación que le dé una explicación a este pueblo de la construcción de esta escuela. Una escuela que hace alrededor de ocho años que fue iniciada por el gobierno pasado y hace alrededor de tres años que fueron paralizados los trabajos. Y la información que nos dan es que ya los recursos que estaban disponibles para esta escuela se agotaron. Se dice que hay que hacer un proceso legal, pero nosotros no entendemos eso. Son tres años los niños que están ahí, alrededor de cuatrocientos niños, recibiendo docencia de manera inhumana. En una escuela pequeña, donde tienen que darle docencia debajo de las matas. La escuela ya Roberto la establecía. Nosotros como organizaciones populares venimos reuniéndonos con las autoridades. La respuesta siempre es que van a investigar y que se va a investigar. Se está como una pelota de basquetbol, que uno se la tira al gobierno pasado, los gobiernos pasados los atiran al gobierno actual. Nosotros hemos dicho que el gobierno es uno y es continuo. De manera que para nosotros, como comunidad, no nos interesa a quien tenga la culpa. Lo que nosotros queremos es que esa escuela, que tiene más de un 80% de construcción, pues sea culminada. Nosotros, si hay problemas legales, bueno, si se ha gastado todo el dinero que estaba presupuestado para esta obra, las autoridades del PETCA saben qué tienen que hacer. Pero mientras tanto, el papel de la comunidad y el anhelo de la comunidad es que le entreguen su escuela. Queremos hacer la observación de que estamos solicitando, a pesar de que ya hemos hecho varias reuniones, continuamos haciendo citas con las diferentes autoridades, tanto la autoridad de Moca como la autoridad de Santiago en torno a todas las demandas, que sepan que las únicas soluciones válidas y los únicos interlocutores válidos de las comunidades es ella misma. Por tanto, deben de venir a la comunidad. Para nosotros no nos valen los acuerdos que puedan hacerse en oficinas extrañas a lo que son estos dirigentes y a lo que es esta comunidad. De manera que estas protestas van a continuar en Cancala Reina, van a continuar en todo el municipio de Licei, hasta que se venga a dar soluciones concretas y se inicien los trabajos de las múltiples demandas que estamos planteando. ¡Fuera de una vez! ¡Díganme qué quiere usted! ¡Fuera de una vez!